Yo creo que las autoridades tienen que trabajar mucho más de cerca con las instituciones financieras, porque las instituciones financieras como nosotros tenemos mucha información de lo que está pasando, ¿no? Y a veces se queda dentro de las instituciones financieras el arreglar estos problemas, el detener estos ataques de fraude, ¿no? Entonces, obviamente, el poder trabajar con las autoridades mucho más de cerca, que tengan el conocimiento de lo que está pasando, que sepan que ciertos comercios son atacados brutalmente, eso creo que ayudaría a que las mismas autoridades pudieran perseguir este delito de manera mucho más formal. Sé que lo hacen, ¿no? Sé que lo hacen, pero creo que todavía hay falta un poco, ¿no? Para poder estar en una economía en donde, como tú bien dices, cada vez hay más gente comprando, hay más comercios vendiendo y lo más importante es la seguridad. Y en México, pues sin duda, somos uno de los países, uno de los países, no el país con más, pero uno de los países que más ataques pueden llegar a tener, ¿no?